Sí, las mujeres que la administraban dejaron de acudir a su fuente de trabajo hace ya varios días. Las actividades que se realizaban en este negocio no eran de conocimiento de los vecinos y transeúntes. Los movimientos que observaban eran comunes. La presencia de la policía en el lugar los sorprendió. No me daba cuenta de qué es lo que hacían ellos. ¿Qué movimiento observaban en el interior de esta tienda? Mujeres nomás. Hay veces que venían dos gordos que aparecieron en un auto. Dos sujetos de contextura robusta, tez blanca y en un vehículo de color verde. Y eran las personas que frecuentaban de manera seguida este negocio. No, no, si no, a veces venía ahí a abrir, no sé qué, mueblas, pero nunca yo no he visto que vendían nada. Venía a las nueve hasta las cinco, cinco y media ya se iban a guardar. El guardia de seguridad de esta calle indicó que las administradoras del negocio desaparecieron. Días antes de la requisa al penal de Palma Sola. Cuando yo llegué aquí a los tres días ya ellos han venido aquí, ya tres años ya. Gracias.